En esta ocasión, en el Distrito Municipal de Villa Fundación, la Escuela Nocturna Carlos Julio Tejeda Ortiz continuó con la celebración de actividades navideñas con los diversos grupos estudiantiles. Anoche fue el turno de los participantes del segundo y tercer ciclo de educación básica de jóvenes y adultos, quienes junto a sus facilitadores y algunos miembros del Comité de Padres, Madres y Amigos, compartieron una cena navideña. En el municipio de Baní, las comunicadoras peravianas también efectuaron un compartir navideño, el cual tuvo lugar en las instalaciones de Gaias, donde como ya es tradición, se procedió a realizar un intercambio de regalos.